Su canto del cisne no fue una melodía triste. Después de 16 años, al frente de Louis Vuitton, el diseñador Marc Jacobs decía adiós con uno de los desfiles más imponentes de su carrera. En un gesto de autoafirmación, Marc Jacobs buceó en su pasado para recuperar a todas aquellas mujeres que han formado parte de su vida. El desfile fue un homenaje a todas ellas. Pero si algo en común tienen las despedidas, por más traumáticas que sean, es esa sensación de que lo mejor está siempre por llegar. Por eso, esta temporada esperamos con ansia el debut del gran Nicolas Rousquet, el nuevo fichaje de Louis Vuitton y en el que todo el universo fasonista tiene puesta a su esperar. En este nuevo número de colecciones y accesorios te acercamos todos los movimientos y nuevos fichajes de las casas. No te pierdas las últimas noticias que nos llegan de París, Milán y Nueva York. Te destapamos también los últimos movimientos del gran John Galeano. ¿Volverá a las pasarelas? Te lo contamos todo. Pasamos un día fabuloso en Florencia con Massimiliano Giornetti, el director creativo de Salvatore Ferragamo. Nos recibe en el Palazzo de la familia junto al Ponte Vecchio y nos cuenta cuál es la fórmula de su éxito. La belleza y la funcionalidad son su leitmotiv. Por supuesto, no te pierdas nuestro Telva Elige con las mejores tendencias de la temporada que te acercamos de una forma práctica y didáctica. Lo más nuevo de la temporada, la puesta tribal de Givenchy o Valentino frente a la estética arctic de Céline o Prada. Te contamos también por qué todas las marcas quieren hacer un fashion film y por qué en las Fashion Weeks le hemos declarado la guerra al estileto. ¿No tienes unas sneakers? Esta temporada no pueden faltar en tu armario. Este año en Telva empezamos la temporada con la ilusión de pensar que lo mejor del año está aún por llegar. Nos esperan buenos momentos en París, Londres, Milán y Nueva York. Y cómo no, de las grandes pasarelas te traeremos las mejores tendencias para que vuelvas a disfrutar de este especial de colecciones y accesorios como el que tienes entre manos. Con lo mejor y lo más nuevo de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!